¡Suscríbete! Porque hoy tenemos un invitado muy especial que es un gran amigo mío, es actor de cine, de televisión y de teatro y actualmente está trabajando en la producción de Rosario Tijeras y en el programa de TV Azteca que se llama Lo que la gente cuenta, que precisamente es un programa de terror. Pero bueno ya, sin tanto bla bla bla, vamos a darle un fuerte aplauso a mi amigo Miquel Ávila. ¿Cómo están? No, pues al contrario estoy complacido que me hayas invitado por fin, se nos hizo al hacer directo juntos. Bueno, pues sí, la verdad es que muy agradecido con la vida, yo tengo ya mucho tiempo haciendo televisión, algunos me recuerdan, en lo que la gente cuenta, la vida es una canción, lo que callamos las mujeres, también con televisión hice Rosa Guadalupe, como dice el dicho, en cine estuve con Claro Video, hice cositas con Netflix, teatro, pues muchísimas producciones, después de los 30 las ganas se aumentan, hice una obra de terror donde te van a contar una historia que se llama Necrofía y el exil de muerto. La temporada de terror me encanta, pero, híjole, como los actores lo que vivimos está cañón, de verdad tengo cosas que contraten esos foros, sobre todo en ocasiones, donde no son foros adentro de las televisoras, está cañoncísimo. Pues, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Yo creo que tú, empieza porque este es tu canal, yo creo que tu invitado, se me hizo por fin que disfrutaras de tu canal, porque la famosa es ella. Ay, sí, ajá. La verdad es que eso es lo que voy. Salud, por eso. Saludcita. Bueno, la historia que les voy a contar, resulta que nos pasó a mí y a mi esposo. Ah, por cierto, quiero mandar un saludo a su esposo, es mi hermano. Muy bueno. Lo saben. Tu esposo y tu hijo, puta, yo los adoro. Carlitos, un abrazo, hermano. Puta, Leo, tú sabes que te quiero mucho, tú sabes. Esta familia, déjenme comentarle rapidísimo, es una familia que yo quiero mucho, que han sido mis amigos a lo largo del poquito, mucho tiempo que nos conocemos. Y quiero mandarles un fuerte abrazo, no es porque Ale esté aquí y todo, yo soy el pinche elogiado por estar en tu canal. No, Ale, es una, güey. Por favor. Ay, te queremos un chingo, güey, ya está. Pero a ver, cuéntanos la pinche historia de hoy. Esta historia está bien cabrona. Ay, sí, ¿no? Y bueno, vivimos en un pueblo que se llama San Pablo, y ese pueblo, no mames, está bien, está bien chido porque tiene como mucho misticismo y así, o sea, está muy chido. Es que déjame comentarte, mi papá tiene un chingo de misticismo, mucha tradición, ¿no? Sí, o sea, es que todavía está muy rural, entonces. Que toda la banda sepa, Milpalta no es un pueblo de nopaleros, cabrón. O sea, todo el mundo sabe que yo vengo del DF y de lo que dice en la Ciudad de México. Esto también es la Ciudad de México. Sí, no sé. Y las tradiciones están de poca madre. O sea, yo aquí he aprendido un chingo de cosas gracias a la gente de Milpalta que me ha tratado de poca madre y estoy muy agradecido, ¿no? Con la delegación y con la gente, sobre todo con la gente. Precisamente es de lo que hablaba con una bandita de que queremos empezar a darle como más difusión a esta parte de la ciudad, que luego está como muy olvidada y la neta es que está muy chida que varias delegaciones que están como más céntricas. No mames, no le pido nada. Y ahí arriba son chuditos, carnal. No mames. Y tanto, no hay tanta mierda, hombre. Bueno, sí, el mes que íbamos, Charlie y yo caminando y me interesa que vivíamos en San Pablo y había una parte donde todavía no había mucho alumbrado. Estaba muy oscuro. Entonces fuimos por una chela. Precisamente en esa tienda estaba abierta 24 horas. Entonces por eso íbamos ahí. Aprenda, banda, 24 horas venden alcohol, cabrón. Vénganse Milpata, no mames. Idea millonaria. Ya eran como, iban a dar como la una de la mañana y ya por esas calles ya me habían dicho que, se rumuraba así como que se escuchaban cosas y no sé qué, porque atrás había una barranca donde ya habían pasado pues varios incidentes. De repente la gente ahí iba a tirar como cosas. Ya ves que luego hace mucha brujería. Brujería, entonces, pero, ¿no? Ahí lo tiraban. Y luego una vez pasó que mataron a una señora, su propio hijo la mató. Y no, había un desmadre con las patrullas y todo eso. Bueno, el peor es que pasábamos por ahí y ya pasamos. Pasamos, la primera vez que pasamos, que íbamos para la tienda, sentíamos como una vibra rara. De hecho, escuchamos como unos aullidos de un perro. Pero pues ya yo le dije así como de, ¿sí escuchaste? Y ya me dijo Char así de, sí, pero pues no, son los perros, ¿no? Ya veníamos de regreso. Y bueno, por donde escuchamos los perros también se volvió a escuchar como un grito algo así raro. Entonces pues yo ya como que empecé a tener como miedo, ¿no? Y ya cuando dimos la vuelta, ya para regresarnos a la casa, justo ahí empezamos a escuchar como un grito. Pero no, o sea, neta te juro que yo no creo en esas mamadas. O sea, yo no creo en brujería, yo no creo en fantasmas, yo no creo en, o sea, yo no creo en ni madres. Y ese día yo lo escuché, no, o sea, no, me leo, o sea, sentí que me iba a orinar ahí. Y me quedé así como de, no mames, no mames. Y había, obviamente te digo que es mil patas, entonces había mucho como sembradío. Terreno. Ajá, un terreno amplio y había como sembradío. Y cuando yo volteé a mi izquierda, era la calle así, y yo iba de este lado, Charly de este. Entonces yo volteé para allá y venía algo así flotando, o sea, flotando directo a nosotros. Por Dios, te lo juro, o sea, te lo juro, te lo juro. Perdón por la palabra, yo te... No, no, pero, o sí, sí hay pero, ah. Bueno, el verdad... Ya vuelvo a los orijones. Ah, no, ya no estaba ahí, nada más no te cajas. Adiós monetización, no es pero, ah. Ay, perdón, así anda, perdónenme. Entonces ya, entonces yo vi a esa madre como veníanse acá. Yo juraba que era una mujer, o sea, yo luego dije, es la llorona. Pero, o sea, viste la silueta mujer. Sí, la vi, o sea, yo iba así, escuché el grito de llorona, era... No era de llorona, de, oh, mis hijos, fue como, ah, así como, ah. Yo volteé y la vi, o sea, la vi y venía flotando, era como una mujer, o sea, con algo blanco. O sea, era la llorona, para mí era la llorona. Pero yo te juro que yo tenía una manera de estar muy cagada, entonces yo, o sea, ni siquiera la había visto bien y cuando yo ya estaba haciendo esto, cerrando los ojos y agarré a Charlie así del brazo. Entonces Charlie lo que hizo, el impacto, él sí vio todo, o sea, Charlie vio diferente, él no la vio como la llorona, él dice que era como una sombra, como sombrero, como un hombre de sombrero. Después investigamos más del tema y hay varios testimonios de YouTube que sí existe según ese hombre de sombrero. El sombrero, ¿no? Que dicen muchos lados del mundo. Yo no lo vi, yo, o sea, yo solo vi algo que venía de ese lado y en ese momento yo salió a mis ojos, yo iba a amar, y luego como que abría tantito nada más para ver la calle y poder llegar a la casa, pero no, yo no abrí los ojos, te lo juro, Charlie vio todo. Entonces yo dije, no, no mames, esto es una puta perra, perra, ni idea. Eso te muero, güey, al final. No, yo dije, ya nos morimos de aquí, o sea, yo te juro que dije que yo así en mi cerebro, o sea, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Entonces a Marla se seguía viendo y después cuando empezaba a rezar se reía más. Entonces lo que empecé a hacer fue a decir, padre, no te chinga tu madre culero que estás en el cielo, puto, y Dios me mete a la chingada. O sea, yo empezaba, lo serías con oración, lo serías con oración y ya pues por fin avanzamos más y ya hay una vuelta donde ya hay luz y ya, o sea, ya terminaba esa parte donde había como mucho, mucha milpa y ya empezaba la luz y la carretera bien y ya justo ahí como que todo fue como pum, como que no, no lo pasaste, o sea, como si despertaras así. Oye, pero cuéntame, ¿pudiste dormir después de ese día? No, no, mames, güey, no. O sea, ni la peda se te bajó. Y sí que ya nos pusimos ya pedos, bueno, sí, pero para el susto. Pero yo desde ahí como que ya, ahora sí ya tengo más respeto, porque neta antes, o sea, me valía más de sanar rojo a bisnoche, no tenía miedo de nada. Y pues tanto de un vivo como de un muerto. Exacto, es lo que quiero decir, por ejemplo, a mí me pasó, ahora te cuento una historia. Yo empecé la nueva temporada, lo que la gente cuenta ya tenía muchos años sin hacer ninguna madre de terror, porque sí hice horas de teatro y todo, pero es la primera oportunidad como algo de terror, como tal. Yo empecé con la que la gente cuenta hace muchísimos años. Por cierto, mando un fuerte abrazo a Alejandro Rodríguez, mi productor. No mames, ahorita, el lunes salió el capítulo, se llamaba La posesión. Entonces, era un rollo donde yo era el novio de la actriz principal, a mi amiguita Andrea Bentley, y yo le entregaba un amuleto satánico, güey, y se le metía bien, pero en el capítulo, güey, llevamos huijas, güey. No mames, ya, sí, neta, güey, ¿en serio? Neta, o sea, llevamos neta, al final de todos los actores, como les decía, pues interpretámonos, creamos el personaje, ¿no? Cuando yo empiezo a jugar la unidad, a huevo yo sentí escalofríos, güey, porque aparte, la neta, déjenme decirlo, porque yo, nunca la he jugado, güey, nunca la he jugado. O sea, ¿para qué te mientes? Soy el repunto, no olvido cosas, güey, yo corro. De repente nosotros estábamos en el camper, todo el equipo, y se empiezan a escuchar como mamadas adentro de la casa, güey, una casa de toda de madera, güey. Entonces, pues nosotros, de pendejos, dijimos, no, no, mames, pues es nada más el pedo de que rechina la madera, ¿no? Pero no, güey, pasó, había otro cuartito, güey, era de cemento, güey, y se empezó a escuchar justo donde estábamos jugando huijas, güey. Entonces, pues a lo mejor yo no vi nada, me explico, pero de todas maneras, güey, saber que jugaste, que invocaste un pedo, porque sí contesta, güey. O sea, yo pensé, sí te mueve las manos, güey. No mames, sí, próximo video, jugando la huijas. Me agüevo, yo le entró, pero te juro que sí mueve las manos, güey. Pues yo no gano nada, no entiendo, güey. Si es una actuación, a huevo, el campeonato fue una actuación, pero sí se ven muchas cosas. Entonces movemos la huija y de repente, uno de los camarógrafos empieza a decir, güey, siento frío, güey. Entonces, al lado donde estaba grabando, empezó a sentir frío, güey. Toma una foto, güey, que después te la paso, a huevo tenía algo atrás, güey. Un teatro, pues tiene un chingo de energía. Yo participaba como equipo directivo, aparte de ser actor. Sí, tan solo en el teatro que estamos ahorita, como dicen que se ve, se dio sentado y está bien nuevo ese teatro. Bueno, pues la niña, ¿no? Sí, no. Pero no, este pedo fue muy cabrón, porque yo durante un tiempo me quedaba ensayar y me quedaba ahí, porque yo veía muy lejos y me daba chance la gente del teatro, que son amigos míos. Y no manches, ahí se siente. O sea, pasos, se cayó una virgen de Guadalupe de una obra. O sea, cosas que se veían. Una vez me salió sangre, pero mal pedo. O sea, una cosa desgarrotada, yo escuchaba cosas, un día amanecí con esta madre. Hablo a la gente, a mis amigos de Estranomal, neta me sacaron algo. Me desmayé. Me desmayé. Lo pueden ver en el link para que vean ellos y que no les cuente tanto, sino que lo vean. Sí, sí. Estuvo, o sea, ahí sí sentí que yo traía algo. Haz de cuenta que yo cerraba los ojos y sentí un olor como apuro. Entonces me decían que a lo mejor no era un espectro, sino que me habían hecho algo. No, porque hay muchas envidias en este medio, en este medio de la artisteada, digamos, vulgarmente. Hay muchas envidias, ¿sale? Entonces uno crece como chamaco y que tengo tantos años haciendo esto, crece y hay gente que tiene muchos años y no despega, ¿no? Entonces, él es cara y te avienta cosas, ¿no? Porque es muy común del actor, ¿no? Déjame decirte que muchos actores, no puedo decir nombres, los creen en todo este pedo, la brujería. Yo ya había escuchado de esa mamá. Los chamanes, güey, ya se leí. O sea, güey, o el mercado de Sonora puedes verlo, güey, lleno de actores, güey, trabajos de actores. Ya había escuchado de ese pedo. Yo, la neta, no considero que Dios es más grande, güey, le entrego todo. Sí. Entonces, pues yo no creo tanto en eso, güey, pero después de eso empecé a creer en todo. O sea, yo cerraba los ojos y vi a una mujer de negro. En buen pedo. Hasta que me limpiaron. Este día lo pico conmigo. Porque ayudar a esos güeyes. Sí, esos güeyes me ayudaron. Entonces, ya. Sí, a huevos, gente profesional. Es gente que sabe. Y al final de todo, yo me dormí y me dormí 24 horas. No paré de dormir porque no había dormido. Sí, sí, sí. No mames, Miquel, qué cabrón. Y hay muchísimas cosas más que posteriormente vamos a traer otro invitado que también he hecho lo que la gente cuenta. Y que te va a decir que esto es real, ¿no? Que no es mamada y que lo que vivimos los actores en los foros está cañón. Dile a mi amigo de Red. Es horrible, es horrible. Toda la gente de YouTube, síganos, por favor. Soy un pendejo en las redes sociales, déjame decirte, Ale. Soy muy pendejo. Ay, sí, danos tus redes. Mira, te voy a dar mi Instagram es arroba Miki Ávila Oficial. Tengo muy poquitos seguidores. Soy muy pendejo en esta cuestión de las redes sociales a pesar de tener tantos años en los medios de comunicación y en los medios artísticos. Pero ojalá y me sigan para que puedan ver un poquito mi trabajo, lo que estamos haciendo. Y posteriormente ojalá y me puedas volver a invitar porque tenemos ahí un proyectito, Ale, que ojalá y la gente de YouTube siga a esta mujer que es maravillosa. Me queda claro que es maravillosa. Gracias, Miquel, cálmate. Maravillosa. Gracias por pensar eso de mí porque es tan bonito concepto. Ya sabes que es recíproco. Y bueno, papis, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Neta, Miquel, mil gracias por haberme. Mil gracias a ti. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. A toda la gente siga a esta preciosura porque de verdad el trabajo que hace es maravilloso. Tenemos que difundir más este tipo de trabajo porque hay un trabajo periodístico. Déjame decirte que lo que haces es investigar y ayudar a la gente. Son muchos tips porque me queda claro, yo soy fan de tu canal. Me quedo con lo del anís. Que yo te hiciera muchas veces, güey. ¿No? No, ¿cómo crees? Toma el anís, amigas. Y pues síganme en mis redes sociales, ya les dije que son muy pendejos. Arroba Miquel, la oficial en Instagram. Las voy a poner por acá para que vayan a ver sus fotos. Muy bien, fotos muy bonitas. Hasta de vieja me vestí. Ay, güey, vamos a ver si es de vieja. Un placer. Gracias, nos vamos a ver pronto. Pensamos hacer cositas juntos. Y les mando un fuerte abrazo y comas. Adiós, homes. Nos vemos, homes. Suscríbanse, denle like. Bye.